Sin miedo, no creas, esto es un vuelo, es algo más serio. Te quiero con toda el alma, y de eso, ¿qué haría yo sin ti? ¡Ahhh! 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 no crees que se ha dado a la luz de la presión la gente no va y se puede 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 esta vez escucha si te tiene hace nada quiero decirte lo que mi contigo es de todos los días todos sin alegría sin un alegría nada que decir viene de todo en tu trampa también en tu mi nombre próximo chau el chau mi chau todo te me 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 Gracias. Gracias. Gracias.